Una de las parejas más intensas del cine está de regreso. Bienvenidos a Cine Números. Yo soy Juan José y como After, Amor Infinito está por llegar a los cines, hoy te traigo el resumen de las primeras películas de la saga como preparación para ver el final. Créeme, me vas a agradecer que te ahorre varias horas muy valiosas. Así como 50 Sombras de Grey inició siendo un fanfiction de la saga Crepúsculo, After tomó como referencia la famosa agrupación One Direction. Anna Todd, la autora de este fenómeno, utilizó la famosa plataforma online de lectura y escritura conocida como Wattpad para publicar los capítulos de su historia como si se tratara de una novela por entregas. Todd describe After como una historia dramática y romántica, en especial lo primero, en la que Tessa, una joven universitaria que sale al mundo por primera vez, se enamora de Harim Scott, el chico más deseado por todo el campus e inspirado libremente en Harry Styles de One Direction. Fue tanto el éxito que tan solo un año después de las publicaciones en Wattpad, es decir, en octubre de 2014, la primera novela, Aquí Empieza Todo, fue lanzada al mercado de manera oficial. Le siguieron tres secuelas directas, En Mil Pedazos, publicada en 2015, Almas Perdidas y Amor Infinito, estas últimas de 2016, mientras que After, antes de ella, explora la misma historia pero desde el punto de vista de Harim. Los derechos de las novelas fueron vendidos en 2014, sin embargo, no fue sino hasta 2019 que la primera de estas películas salió a los cines, siendo protagonizada por Josephine Langford y Hero Fine Stephen, el sobrino de Voldemort. After, Aquí Empieza Todo, sigue la misma historia del libro, en la que Tessa Young ingresa a la universidad, y ahí su mundo cambia al conocer no solo a sus nuevos compañeros, sino también a Harim Scott. Durante una fiesta, Tessa juega verdad o reto junto a otros compañeros, y tras no responder si es virgen, es retada a besarse con Harim, a lo que ella se niega. Con el paso de los días, la tensión entre ambos se hace evidente. Él le pide que empiecen de nuevo y la lleva a un lago, su lugar favorito. Ay, pero cuánta profundidad. Donde se besan por primera vez. Al día siguiente las cosas se ponen aún más intensas, pues Noah, el novio de Tessa, sí, Tessa tiene novio, la sorprende con una visita. Y por si eso no fuera suficiente, durante un juego, sí, otro juego, Jace, uno de los compañeros de Tessa, falla a propósito para besarla, causando la furia del cada vez más enamorado Harim, quien horas después hace un berrinche hasta que ella va y lo salva, dejando a Noah en su habitación. Evidentemente, Noah descubre que Tessa y Harim se entienden, y decide irse con el corazón roto. Al menos alguien tiene dignidad en esta historia. La relación entre nuestros protagonistas avanza de una manera inmejorable. Se van a vivir juntos, asisten a eventos organizados por la familia de Harim, y él por fin abre su corazón para revelarle a Tessa por qué es tan duro, pues presenció cómo unos hombres agredieron a su madre por culpa de su padre, al que le guarda un profundo rencor. Pero como no podía existir un final feliz, sino cómo iban a existir las siguientes películas, su idílico romance termina cuando Tessa descubre que Harim solo se acercó a ella por una apuesta. Apuesta que inició el día en que fue retada a besarlo. Y si ese plot twist no fuera suficiente, resulta que Harim se enamoró en el proceso de ponerla ante sus pies. Pero ¿cuánto drama hay en esta historia? Mientras tanto, Tessa vuelve con su madre, quien desde el principio supo que esa relación no iba a durar. Ya saben, las madres nunca se equivocan. La película fue todo un éxito, pero como era de esperarse, fue aborrecida por los críticos alrededor del mundo, quienes la consideraron como un mal ejemplo para la audiencia a la que fue dirigida. La reacción de los fans fue más positiva, aunque muchos manifestaron su molestia por la ligereza de las escenas de sexo, ya que estas fueron mucho más explícitas en la novela original. Afortunadamente, la adaptación omitió bastantes detalles que denigraban aún más al personaje de Tessa, y que por respeto no mencionaré en este video. Si ya leyeron la novela, ustedes saben a qué me refiero. Y si no, es tan mejor así, créanme. Tras más de un año y con una pandemia de por medio, llegó la segunda película de la saga, After, en mil pedazos. En dicha secuela, Tessa se ha centrado en sus estudios. ¡Por fin! Y comienza a trabajar como becaria en Vance Publishing, un editorial donde conoce a Trevor, interpretado por Dylan Sprouse, un nuevo y atractivo compañero. Ay no, aquí vamos otra vez. En pocas palabras, Trevor es el prototipo de hombre con el que ella debería estar, y no como Harding. Por cierto, este último se encuentra sumido en la depresión, hasta que un día recibe la llamada de una Tessa en evidente estado de ebriedad, así que decide ir a su rescate antes de que haga una locura. O lo que él entienda por locura. Su encuentro termina en una noche de sexo. ¡Yay! Pero vuelven a distanciarse cuando ella le confiesa accidentalmente que besó a un desconocido estando ebria. Harding, como el macho que es, no deja que Tessa le lastime el orgullo, así que le responde diciendo que se acostó con Molly. Pero qué necesidad. Quien en la cinta pasada le reveló a Tessa que todo fue una apuesta. Esta nueva separación no dura demasiado, pues cuando la madre de Harding aparece en la ciudad, ellos deciden fingir que siguen siendo pareja. Y sí, vuelven a caer enamorados uno del otro. Esta situación no pone nada feliz a la estricta madre de Tessa, quien impidió que ella se reencontrara con su padre, al que no veía desde hace años. Por otro lado, la vida profesional de Tessa es mucho, pero mucho más exitosa que su vida sentimental. Su jefe le ha pedido que se mode a Seattle para incrementar su experiencia. Sin embargo, cuando Harding se entera, después de un encuentro sexual durante una fiesta de Año Nuevo, en la que además Tessa golpeó a Molly, ya saben, el Año Nuevo de cualquier joven, este enfurece y le arma otra escenita. Pero en esta ocasión, Tessa se defiende, por fin, y le recrimina su engaño en la película previa, admitiendo que ya no puede confiar en él. Después de que Tessa sufría un accidente automovilístico, lo que le faltaba, la madre de Harding lo incita a reconciliarse con ella, y así dejar de lado todos sus berrinches. Vaya, por fin alguien tiene un poco de sentido común en estas películas. Así que asiste a una fiesta organizada por el jefe de Tessa, donde por fin ponen punto final a sus diferencias y vuelven a estar juntos. ¡Ay, qué bonito! Más tarde, un desconocido se acerca a la pareja, y dicho desconocido resulta ser el padre de Tessa. En la tercera entrega, After Almas Perdidas, nos encontramos a Tessa y Harding viviendo juntos tras superar su más reciente ruptura. Sí, otra. La diferencia es que el papá de Tessa ahora vive con ellos, pero como no pueden pasar más de cinco minutos sin pelear o darse duro contra el muro, ambos empiezan a discutir por qué ella está a punto de mudarse a Seattle para trabajar más cerca del editorial donde trabaja. Días después, ambos se van de fin de semana con la familia de Harding, y durante el viaje, él se reencuentra con una vieja amiga, Guiño Guiño. Eso pone celosa a Tessa, que en venganza comienza a coquetear con un mesero que está como los platillos del lugar. ¡Riquísimo! El punto es que los tóxicos empiezan a darse picones y terminan peleados, pero se reconcilian en una alberca donde tienen sexo a lo desgraciado. Pero después se vuelven a pelear. Sí, otra vez. Días después, Harding se encuentra en el diario de Tessa y lee todo lo que ella sufrió para superar su primera ruptura, y luego se vuelven a incontentar mientras ella se encuentra viviendo con su jefe y su esposa. Les juro que ya me tienen hasta la madre. Esa parejita, la del jefe, está esperando un nuevo hijo y eso motiva a los ridículos de nuestros protagonistas para estar en calma. Tras varias escenas tibias de sexo y ya, porque la saga tiene muy poco que ofrecer, Harding y Tessa viajan a Londres para la boda de Trish, la madre de Harding. Pero como nadie puede ser feliz en esta historia, él descubre a su mamá teniendo semejante noche pasional con el jefe de Tessa, Christian Banz. Porque sí, él es otro de esos infieles malparidos. Los tres se agarran del chongo y llegan enojados a la boda, donde la cínica de Trish no da la cara, pero sí acepta el matrimonio. Como esta historia cada vez se parece más a una telenovela, Harding descubre que Christian es su verdadero padre y en su tristeza sale corriendo a la calle, donde Tessa lo abraza apasionadamente. Si el resumen no hizo ningún sentido, la película menos. Buena suerte intentando encontrarle alguna lógica a este aborto de la naturaleza. Gracias al señor, al que ustedes le recen, Amor Infinito será la última película de la franquicia. Y sí, ya la puedes encontrar en el cine. ¿Gastarás dos horas de tu vida para ir a verla? Misión cumplida, After. Dejaste a una generación de jóvenes más calientes que el mismísimo infierno. Mi nombre es Juan José Cruz. Puedes seguirme en Twitter como recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.